Uno, dos, toma Lo cantamos Lo cantamos bien fuerte, este es lo nuevo Lo nuevo, 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 nuevecito Estoy tomando día y noche, no sé qué pasa conmigo Soy una pena, aquí en el mes, quiero morirme por ti Es que ayer he ido a verla, ella no quiere nada conmigo Es que ayer he ido a verla, ella no quiere nada conmigo Ay, ¿qué será, qué será, qué será de mi vida? Los sigo amando, los sigo amando Ay, ¿qué será, qué será de mi vida? Lo sigo amando, lo sigo amando, hay que ser adivinista. ¡Eso! Señor, el miel, mayordomo dos y veinticuatro, ¿eh? ¡Eso! ¡Gueldercito Gómez! ¡Pásame la cerveza! ¡Ay, si no me caigo! ¡Hoy quiero tomar en Paisa Dancha, tu mierda! ¡Eso! ¡Ajá! ¡Sopayato de Vilca Juan! ¡Levanta la cela, levanta la cela, levanta la cela! ¡Unita más, a ver, para todas las chicas lindas! ¡Eso! ¡Sí, sí! ¡Toma! ¡Vamos, de ley! ¡Gueldercito Gómez! ¡Gueldercito Gómez! ¡Salud, vené! Lo sigo amando, lo sigo amando, ¿qué será de mi vida? ¡Lo ganamos más fuerte! ¡Ay, qué será, qué será, qué será de mi vida! Lo sigo amando, lo sigo amando, ¿qué será de mi vida? ¡Eso! Yo no entiendo por qué me enamoré. Lo sigo amando, ¿qué será de mi vida? ¿Será amor o venganza? ¿Qué será la vida, Valdercita Dómez? ¡Ojo! ¡Alja Cancha, arriba! ¡Lo nuevo, lo nuevo, lo nuevo, lo nuevo, nuevo! ¡Perecitos serán para ustedes, Valja Cancha! ¡Eso! ¡Sí, sí, todo, todo, todo! ¡Toma! ¡Eso! ¡Esto es lo nuevo, nuevo, nuevo! ¡Para ti! ¡Sale el sol, sigue en tu mar! ¡Sale la luna, sigue en tu mar! ¡Qué será, qué será, qué será, qué será, qué será! ¡Toma querido, y te esco a ti! ¡Toma querido, chingas con ti! ¡Toma dice! ¡Sale la razón, sigue en tu mar! ¡Sale la luna, sigue en tu mar! ¡Se Hans viene! ¡Sale la honra, sigue en tu mar! ¡Toma querido, y te esco a ti! ¡Lanquilo se mandó bien! ¡Señor Seferino, salud! ¡Tomas el gozo, tomas el gozo! ¡Esta! ¡Señor Seferino! ¡Muchísimas gracias! ¡Señora Lucila! ¡Alberto, el sol se quito mal! ¡Solo la luna ha sido chocada! ¡Señor Seferino es un borracho tan querido y no es que el fin! ¡Tan querido y no es que el fin! ¡Saluda a la ley! ¡Sirve de esa cervecita! ¡Esa! ¡Esa! ¡Sí, sí, tó, 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 tó! ¡Toma! ¡Eso! ¡Toma tu cerveza, mami! ¡Señora Mirva, barfada! ¡Ya está! ¡Provecho con el rico café! ¡Al rico por su dinero, al pobre por su cariño! ¡Vamos! ¡Al rico por su dinero, al pobre por su cariño! ¡El amor es su negocio! Ante ese paisanito era mi vida, ante ese paisanito era mi vida, el amor es un negocio. Al rico, por su dinero, y al pobre, por su amor, el amor es un negocio, el amor por mi sincero. Soledaria Guadalajara, los amigos del escenario, el único, el único paisanito, unita más, unita más. Soledaria Guadalajara, el rico por su dinero, y al pobre, por su cariño. Ante ese paisanito era mi vida, ante ese paisanito era mi vida, el amor es un negocio. Ante ese paisanito era mi vida, ante ese paisanito era mi vida, el amor es un negocio. El amor, el amor es un negocio. ¡Eso! ¿Cuánto tienes? ¿Cuánto vales? Nada tienes, no vales nada. Por eso te digo, nunca te enamores de los amores previos. ¡Eso! 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 Que se vaya, que se vaya con mi gato, que se ingresa Se reía, se volaba, muchas veces de puta niña Se reía, se volaba, muchas veces de puta niña Que se vaya, que se vaya con mi gato, que se ingresa Se reía, se volaba, muchas veces de puta niña Se reía, se volaba, muchas veces de puta niña Gracias Muchísimas gracias Saludos a ti, saludos a ti Eso La familia de Azzari Arriba la familia de Azzari La familia de Azzari ¡Ven más Camil! ¡Ven el mundo! Ganaría a Campo Nuevo. ¡Gracias! ¡Sanchayo! ¡Rafamilia Gómez arriba! ¡Sanchayo! Ganaría a Campo Nuevo. ¡Gómez arriba! ¡Arriba la cena! ¡Los vasos arriba! ¡Sanchayo! 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 ¡Los vasos arriba! ¡Gracias pa' la cancha! ¡No vamos, no vamos, no vamos bailando! ¡Gracias, señor Socarino! ¡No vamos, no vamos, no vamos gozando! ¡Feliz Alejo! ¡Señora Lucía! ¡Muchísimas gracias! ¡Señora Ceferino! ¡Una vueldacita, vueldacita! ¡Y esa vueldacita, vueldacita! ¡Una vueldacita, vueldacita! ¡Eso!